No me digas que me quedo en tu pañito amor Son gustos tan ilusiones como tiras de mis pasiones Lo que tu sabes va a quedar hasta la vida Como que por mi buena noche y si un día regresas Será demasiado tarde A ver las solteras, las solteras un escándalo